A ella Que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me llega nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella no solo soy su amante, soy su amigo A ella Que no espera de mí una joya en oro Solo desobra y basta aquel adoro Que sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da su fortaleza, es un tesoro A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin malditos ni flores de azar Solo le basta Un corazón para amar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura Un mal de amor para dar A ella Que no me exige nada Solo un beso Solo un beso A cambio de su amor Yo le beso No le firme un papel Ni le profeso Amor Que llene todo el universo A ella Que llene todo el universo Ya es clara Con la luz De la mañana Desea que el mundo sepa Que me ama Que me ama Si aun no le he llamado Ella me llama Es tierna Cariñosa Es una dama A ella que no ha ido conmigo al altar, sin anillos, ni flores, ni azar, tiene dulzura, corazón para amar. A ella que no ha ido conmigo al altar, sin anillos, ni flores, ni azar, tiene dulzura, mar y amor para amar. A ella que no ha ido conmigo al altar, sin anillos, ni flores, ni azar, tiene dulzura, y un corazón para amar.